Sabemos quién ha estado con el PRI en las buenas, en las malas y en las más duras. Conocemos los PRIistas de experiencia y de cepa. Nos ha alentado Augusto Gómez Villanueva, más fresco que muchos, que tienen 20 años y que aquí está trabajando por su partido. También. A don Jorge y a don Augusto, nada más nueve décadas y cuando nació el partido. Aquí están y muchas gracias.